Antes de nada, un aviso rápido, y es que estoy haciendo directos en Twitch casi todos los días y también subiendo vídeo al canal secundario. Si os interesa echar un vistazo, tenéis los links en la descripción. Ya estamos aquí con un nuevo vídeo donde veremos 15 juegos de supervivencia que podremos jugar con amigos vía online y que podremos descargar totalmente gratis en nuestros peces. Como algunos ya sabéis, este vídeo fue el más votado en la encuesta que hice la semana pasada y que casi no sale, pero de eso ya hablaré al final del vídeo. En esta lista podremos encontrar una buena variedad de videojuegos que ya hemos visto anteriormente en el canal, pero que quería recopilar y unificar en un solo vídeo que sirva de guía para todas aquellas personas que estén buscando juegos de este estilo. Como siempre os invito a que hagáis uso de la caja de comentarios para recomendar juegos, buscar gente con la que poder jugar o dar vuestra opinión sobre los juegos que salen en el top, y así ayudar a todas aquellas personas que busquen algo con lo que entretenerse. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Stay Out Stay Out es un MMORPG con toques de supervivencia que se ambienta en un mundo posapocalíptico muy inspirado en el clásico Stalker. Este nos lleva a explorar las ruinas del pasado en busca de artefactos, suministros y armas que nos ayuden a sobrevivir en este mundo. En el aspecto de la supervivencia nos encontramos con que debemos comer y beber para mantenernos estables, tener en cuenta la temperatura ya que el frío nos puede causar daños, mantener en buen estado nuestras armas y procurar que las criaturas o otros jugadores no nos hieran de gravedad, ya que es probable que nos causen una hemorragia que nos haga morir si no tenemos vendas a mano. Aquí podremos hacer clanes para reunirnos con amigos y desconocidos y realizar batallas PvP o bien a explorar juntos el mundo en busca de bestias y lugares secretos. Dead Maze Aquí tenemos un juego de supervivencia cooperativo en 2D con cámara isométrica que presenta un mundo posapocalíptico repleto de zombies. El juego presenta misiones basadas en historias y una variedad de mapas de juegos laberínticos cubiertos de hordas de zombies donde tendremos que reunir recursos, materiales para elaborar objetos y herramientas en bancos de creación como armas, armaduras y alimentos. Aquí también debemos controlar nuestra sed, hambre y resistencia y personalizar un campamento que usaremos como base y zona segura para reponernos de nuestras aventuras. En estas bases también podremos fabricar el mobiliario y guardar los objetos que no vayamos a usar y que queremos reservar para bosses finales, por ejemplo. Por supuesto podremos unirnos a nuestros amigos para explorar el mundo y enfrentarnos a poderosas hordas de zombies que harán lo que sea para convertirnos en su cena. Nomad Nomad es un juego de supervivencia sandbox muy inspirado en juegos como Rust, pero con una temática voxel muy parecida a Antournet. Aquí nos encontramos con un mapa bastante grande, de 4 kilómetros cuadrados de extensión, donde podremos encontrar suministros para saquear, algunos animales y otros jugadores que pueden ser hostiles o no. En este juego también podremos construir nuestra propia base donde guardar nuestros objetos y mantenerlos a salvo, y lo más importante, mantenernos a salvo a nosotros mismos. Y es que cuando nos desconectamos del servidor, nuestro personaje no desaparece, sino que se queda ahí durmiendo, por lo que es muy fácil que otros jugadores te maten mientras tanto y saquen tu botín. Aunque tener una casa tampoco te asegura nada, ya que puedes ser asaltada por otros jugadores que estén bien equipados. Como añadido, cabe resaltar que en este juego podremos encontrar vehículos y podremos crear un huerto donde cultivar nuestros alimentos, y como todo, debe estar bien protegido. Infestation, The New Set Se trata de un MMO de supervivencia zombie, donde podremos explorar un vasto mundo abierto, ya sea en servidores oficiales o comunitarios. Al entrar en el juego se nos presenta la opción de entrar en 4 modalidades, entre ellas está la opción de Open World, hecha para que los nuevos jugadores puedan aclimatarse al juego y explorar el mapa para conocer las zonas donde poder saquear y encontrar armas sin mucha dificultad. La jugabilidad es muy similar a la de otros juegos posapocalípticos. Los jugadores aparecen en un lugar aleatorio del mapa, armados con una linterna, un vendaje, una lata de refresco y barritas energéticas. Lo más recomendable es mirar el mapa y dirigirnos hacia la primera estructura que nos pille cerca, para poder saquearla en busca de armas, blindaje y otros recursos que nos permitan sobrevivir. Por supuesto, el mundo está lleno de zombies que no dudarán ni un solo segundo en perseguirte en cuanto te vean. Estos no suponen una gran amenaza, ya que es bastante fácil acabar con ellos una vez obtengamos armas de fuego. Aunque sí nos dificultan la tarea de lootear si estamos solos y se juntan unos cuantos. En este caso, no solo hay que tener cuidado de los zombies, sino que también es muy recomendable mirar las espaldas por si hay otros jugadores que sean hostiles. En el juego, además de ganar dinero, los jugadores también ganan puntos de experiencia por cada muerte que obtienen en el juego, independientemente de si son zombies o jugadores. Estos puntos de experiencia se pueden usar para desbloquear mejoras de habilidades que aumentan el dominio de un personaje en tres tareas, física, supervivencia y armas. Wild Terra Se trata de un MMO de supervivencia, el cual se pasó al modelo free-to-play hace no mucho. Este juego cuenta con todos los factores necesarios en los juegos de supervivencia, como la caza, la agricultura, la construcción y la exploración. Al ser un MMO ambientado en el medievo, también podremos batallar y asediar castillos y fortalezas creados por otros jugadores. El juego cuenta con dos tipos de servidores, los PvP para los jugadores más agresivos y los PvE para aquellos que quieren centrarse en la supervivencia contra el entorno y la fauna hostil. En principio, hay que echarle bastante paciencia al juego para poder construir una buena fortaleza y amueblarla a tu gusto. Esto se hace bastante más liviano con compañeros que nos ayuden a recolectar los materiales y recursos y así ahorrarnos un poco los tiempos de espera. Creativerse Creativerse es un sandbox muy inspirado en Minecraft que se desarrolla en un entorno muy colorido compuesto por cubos y que posee una gran variedad de criaturas, bloques y materiales. En este juego podremos crear nuestro propio mundo donde pueden unirse otros jugadores o bien nosotros unirnos a los mundos de esos otros jugadores. El juego central de Creativerse gira en torno a la recolección y extracción de bloques. Para ello, no necesitaremos más que nuestro guantelete del infinito que tendremos que mejorar para poder extraer ciertos materiales. Por las noches, al igual que en Minecraft, salen monstruos muy poderosos y agresivos. Diría yo que hasta más poderosos y agresivos que en Minecraft. Por lo que es muy recomendable construir un refugio nada más empezar y que esté bien iluminado con antorchas. Un consejo muy útil que os estoy dando. A pesar de que parezca una copia exacta a Minecraft, el juego sabe diferenciarse bastante bien con mecánicas originales y unos gráficos bastante coloridos y vistosos. Eso sí, requiere de un PC un poco más potente de lo que requiere Minecraft. Wildlands Los desarrolladores describen Wildlands como una aventura de exploración sandbox y una plataforma para hacer juegos personalizados. Es decir, el juego presenta un editor incorporado de niveles que permite a los jugadores crear sus propios escenarios. Los jugadores pueden crear su propio personaje y elegir un entorno. El editor permite al jugador crear su propio escenario que permite jugar en diferentes épocas como el salvaje oeste, la Europa medieval o un mundo steampunk, entre muchos otros. Los desarrolladores declararon que no quieren establecer límites para los jugadores, por lo que puedes crear tus propias aventuras. Aunque, si lo que quieres es jugar y no crear, hay decenas de aventuras ya creadas por la comunidad, incluyendo juegos de supervivencia o incluso de minigolf, que están preparados para ser disfrutados, solos o en compañía de amigos. Este es otro juego que, mientras estaba en Early Access, era de pago, pero que en su lanzamiento oficial en 2019 pasó a ser free to play. Además, el estudio desarrollador se trata de Bohemia Interactive, los creadores de juegos como la saga de shooters tácticos Arma y el popular DayZ. Will to Live Online Se trata de un MMORPG con perspectiva en primera persona y toques de supervivencia, cuya historia se desarrolla en un mundo abierto posapocalíptico muy inspirado en Stalker, lleno de radiación, mutantes y otros supervivientes. La jugabilidad de Will to Live se corresponde a la dinámica clásica de los MMORPG, donde los NPC del mundo nos darán misiones, donde tendremos que explorar, matar y recolectar ciertos materiales. Por supuesto, indagando las misiones, podemos descubrir la historia que rodea este mundo, la cual es bastante interesante. Eso sí, el juego no está en español y la traducción al inglés del ruso no es precisamente buena, aunque es entendible, a veces. En el apartado de la supervivencia tenemos el hambre y la sed, dos factores que nos impedirán estar quietos durante mucho tiempo, y además el mundo es muy hostil, por lo que no podremos ir a recolectar materiales sin tener ojos en la espalda y un buen equipamiento. Es muy importante no morir en este juego, ya que al hacerlo te penaliza con la desaparición de objetos de tu inventario, o sea que mucho cuidado con eso. Anturnet Anturnet es un veterano título free to play de supervivencia zombie que nos posiciona en un amplio mundo preparado para ser saqueado por nosotros, aunque, claro, debemos tener cuidado porque está lleno de zombies bastante difíciles de abatir, al menos al principio. Anturnet combina el juego de supervivencia de DayZ con el estilo gráfico de Roblox para ofrecernos una experiencia de exploración y supervivencia bastante completa y de forma gratuita. Además, el juego ha sido muy apoyado por la comunidad, habiendo una buena cantidad de mods creados por los mismos jugadores a los que podemos acceder a través de Steam. Como jugadores podremos elegir si jugar solos o bien meternos en servidores públicos con amigos y luchar juntos contra hordas de zombies que desolan el mundo. Estos zombies están dispersos por el mundo y es fácil huir de ellos, pero las ciudades se concentran en grandes cantidades y si no tenemos cuidado y los alertamos, podemos darnos por muertos. A la hora de sobrevivir deberemos tener en cuenta la deshidratación y el hambre. Por supuesto, para hacerlo todo más llevadero también podremos construir bases desde cero o fortificar edificios y acumular nuestro inventario ahí. Life is Feudal Life is Feudal es un MMORPG sandbox inspirado en el periodo medieval. En Life is Feudal los jugadores tienen la oportunidad de moldear el mundo y construir aldeas, castillos, fortalezas, bases subterráneas y todo lo que se os pase por la cabeza. Pero eso no es todo. Si queréis ir de bárbaro conquistador también puedes asediar fortalezas, asaltar enemigos o simplemente derribarlos, destruirlos y ya está. Al igual que con cualquier otro MMORPG, Life is Feudal te brinda un conjunto de habilidades para personalizar. Aunque no es el típico MMO, de ninguna manera. No vas a encontrar muchos NPCs deambulando por ahí si es que encuentras alguno y no vas a seguir una línea de búsqueda. En cambio, el mundo entero depende de ti para construirlo y para crear una estructura social que defina la historia y una economía. El hambre, la resistencia y la salud están específicamente relacionados con la mecánica de supervivencia de este juego, pero también es importante poder crear herramientas primitivas desde cero antes de preocuparnos por la comida, ya que sin ellas no podemos hacer nada. Surbius Surbius es un juego de supervivencia online de mundo abierto infestado de zombies que podrás jugar con tus amigos o con gente que esté en tu mismo servidor. El juego se ambienta en una isla con una extensión de 4 km2 donde los recursos son realmente escasos y sobrevivir es muy difícil. Entre las tareas que hacer en este survival nos encontramos con la caza de animales salvajes para poder comer y la recolección de plantas y materiales para poder craftear objetos de utilidad. También podremos crearnos nuestra propia base gracias a las mecánicas de construcción del juego que si bien no están muy pulidas, aún siguen siendo muy necesarias. Lo peor en Surbius son las noches en las cuales no se puede ver absolutamente nada, por lo tanto es muy conveniente crear o encontrar un refugio para pasar la noche y aprovechar bien el día. En el apartado técnico cabe mencionar que Surbius es compatible con sistemas de 32 bits y que todavía sigue en desarrollo, por lo que no esperéis a encontraros nada demasiado pulido. Mindtest Sí, Mindtest, otra vez. Y es que si sois seguidores habituales del canal sabréis que Mindtest es uno de los juegos que más nombro a la hora de hacer un top de juegos de supervivencia. Y es más que nada porque se trata de un juego al que le tengo muchísimo cariño, al que he jugado bastante en versiones anteriores a la actual y sucedía cuando ni siquiera el ordenador que tenía en ese momento podía ejecutar Minecraft a más de 10 FPS. Con este al menos me quitaba el mono. Y ahora es cuando el típico de siempre viene y me dice, no, es que para eso juego a Minecraft. Espérate un momento, hay algo que no has notado de este top y es que Minecraft no es gratis y esto es un top de juegos gratis. Es una aclaración que necesito hacer porque si no voy a encontrar comentarios de esos por doquier. Como ya habréis notado, Mindtest comparte la estética de Minecraft pero sabe diferenciarse bastante bien. Este es un juego de código abierto lo que hizo que hubiese una comunidad detrás que desarrollase sus propios proyectos basados en Mindtest como juegos de supervivencia, construcción, RPG, minijuegos multijugador e incluso servidores comunitarios. Hay bastantes y os recomiendo que echéis un vistazo porque podéis encontrar cosas muy interesantes. Además también cuenta con soporte para mods, para completar el juego base, skins y paquetes de textura. New Frontier Se trata de otro MMO de supervivencia ambientado en el salvaje oeste, inicialmente conocido como Wild West Online, el cual anteriormente fue de pago pero que ahora, después de cambiar de estudio desarrollador, ha sido lanzado como free to play. El juego cuenta con un mapa extenso que podemos explorar a caballo para encontrar recursos y establecernos construyendo nuestra propia base a nuestro gusto, teniendo en cuenta que puede haber más jugadores y pueden ser hostiles y nos pueden asaltar y tener cuidado, en resumidas cuentas. Para defendernos contaremos con algunas armas de fuego que podemos mejorar con los recursos obtenidos en nuestros viajes. También podemos encontrar criaturas sobrenaturales con las que deberemos tener especial cuidado, como por ejemplo zombies. Algo a destacar es que el juego se siente muy solitario si lo jugamos solo, ya que en los servidores no hay mucha gente, tampoco hay muchos NPCs con los que interactuar o que llenen el mundo. Resumiendo, el juego gana mucho si lo jugamos con amigos. Eden Rising Eden Rising es un juego de mundo abierto donde tendremos que defender una base de hordas de monstruos alienígenas. Para ello tendremos que explorar el mundo en busca de recursos que nos permitan crear armas y dispositivos de defensa que te ayuden durante los asedios. Aunque no creas que estarás solo en peligro durante los asedios, ya que al explorar el mundo en busca de recursos también encontrarás enemigos, que no te pondrán las cosas fáciles, desde ya te lo digo. También es interesante saber que el juego cuenta con una edición gratuita y otra de pago. La edición gratuita cuenta con una media de 12 horas de juego donde podremos explorar 3 de las 7 áreas del mapa y jugar un total de 34 asedios. En esta edición también se permite jugar con hasta 8 jugadores en modo cooperativo. Los desarrolladores también dejan muy claro que los jugadores de la edición gratuita pueden unirse a los servidores de la edición de pago si son invitados, por lo que si un amigo compra la expansión, vosotros podréis jugarla sin coste alguno con él. Como apunte, solo me queda decir que la edición de pago cuenta con 7 zonas explorables, 67 asedios y una media de 35 horas de juego. Anomaly Zone Anomaly Zone es un MMO de supervivencia posapocalíptico, también basado en el clásico shooter-stalker, donde los jugadores erigen una especialidad y reúnen artefactos en un páramo irradiado. Trabajan juntos para defenderse de criaturas mutantes, para defenderse de criaturas mutantes o luchan entre sí en el entorno del mundo abierto situado en Ucrania llamado La Zona. Aquí podremos recorrer 40 kilómetros cuadrados de campo ucraniano irradiado mientras recolectamos armas, equipos y artefactos que nos ayudarán a luchar contra las criaturas mutantes del páramo, así como contra tus compañeros stalkers que pueden atacarte en cualquier momento. Y bueno, como siempre aquí llega lo que viene siendo el final del vídeo, donde os digo que si os ha gustado un like, una suscripción si no lo estáis, activar la campanita para enteraros cada vez que salga un vídeo y que me sigáis en redes sociales donde suelo publicar cosas bastante interesantes sobre juegos gratis. Y bueno, en resumidas cuentas, ese sería el final estándar, el final que siempre suelo decir, bueno, no exactamente porque no está guionizado, pero por ahí van los tiros. Y es que quería aprovechar el final de este vídeo para explicar el por qué mis dudas sobre sacar este vídeo o no. Que el que lo haya visto y lo haya leído en la pestaña de la comunidad, pues no se lo estarán preguntando, pero simplemente quiero explicarme un poco. Ah, y por cierto, gracias a todos aquellos, bueno, pues que me habéis ayudado en ese post, me habéis aconsejado, sois unos grandes, sois unos máquinas. Y bueno, al final decidí sacarlo por hacer una especie de guía, ¿no? Un vídeo más completo. Un vídeo que si la gente está buscando juegos de supervivencia, temática de supervivencia para jugar online, que se puede jugar con amigos, aunque sean conocidos, pues que puedan encontrarlos todos en un mismo vídeo. Me he saltado unos cuantos, lo que pasa es que los que me he saltado no son de gran calidad, digamos, tienen votos muy positivos, muy negativos, perdón, en Steam. Y he dicho, mira, de estos mejor paso, voy a estos, que además muchos de ellos aún tienen una comunidad, hay otros que no, pero hay muchos de ellos con los que todavía podéis encontrar gente en los servidores y tal. Y el tema es que no quería hacer este vídeo porque muchos de estos juegos, si sois asiduos al canal, si sois, si soléis ver todos los vídeos, pues ya han salido en tops, además recientes. Y de ahí mis dudas, ¿no? No quería entregaros un contenido ya que hayáis visto, ¿vale? Yo suelo, normalmente sí, suelo reutilizar juegos porque ya sabéis que el mercado free to play, pues tampoco es tan amplio como el mercado de videojuegos en general, ¿no? Y bueno, pues que cuesta un poquito, cuesta un poquito buscar juegos, pero aún así he decidido hacer este vídeo, aquí lo tenéis y aquí se acaba. Os dejaré por aquí un vídeo recomendado por YouTube, ¿vale? Porque ahora por lo visto existe la inteligencia artificial, te va a recomendar a ti, especialmente a ti, que estás viendo esto, un vídeo. Y bueno, os voy a dejar el botón de suscripción para mi canal y para mi canal secundario, que por cierto, pues podéis seguirlo, hay gameplays graciosos, currados y, bueno, también podéis seguirme en Twitch, donde estoy haciendo directo todos los días. Y bueno, ya está, ya está, no me enrollo más. Dicho esto, nos vemos. Chao.